Música La primera flor que dio la voz Fue el ángel de mi madre Y desde entonces El árbol se quejó Murió mi madre Se me acabó el orgullo Murió mi padre Se me acabó el tesoro O muerte ingrata El tiempo se lo que era tuyo Y desde entonces El árbol se quejó Murió mi madre Y me acabó el orgullo Murió mi padre El árbol se quejó